Hola, hola, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí, chiquitillas? A ver, salúdenme, buenas noches, buenas noches a todas. Vamos a ver, vamos a buscarnos como siempre por acá. ¿Listo? Bueno, ya estamos por aquí, vamos a ver si se empiezan a ver los comentarios. Hola, Guillermina Arisa, buenas noches. La primera en llegar, bueno, no en llegar, en comentar. Perdonen mi cara, chicas, he tenido mucho trabajo, no he estado bien dormida por completo, o sea, bien descansada, y de hecho sigo teniendo mucho trabajo, chicas, para mañana temprano, tengo que entregar 12 plumas de graduadas y un ramo, chicas. No sé cómo le voy a hacer, pero bueno, vamos a darle, chicas, con todo. En lo que se van conectando, chicas, les voy a presumir que me llegó un regalito, y ese regalito me lo manda una clienta, chicas, clienta, no alumna, una clienta, es una clienta que también ven otras clases, pero ella no hace fofuchas, y bueno, pues le agradezco también por aquí, si me está viendo o me ven en algún momento, para Miriam, ella, tengo un pedido pendiente con ella, este, bastante grandecito, chicas, y lejos de agradecerle yo porque me da trabajo, miren, ella me hizo un favor de regalarme un bolsón, vean este bolsón, para cuando vaya yo por mis compras, miren, por mi material para fofuchas. Está padrísimo, padrísimo, porque a mí me encanta la frida, está bien, bien bonita, miren. Esto fue lo que me mandó de regalo mi clienta Miriam, muchas gracias, y está divino, y le voy a dar mucho uso, porque se ve que está bastante resistente, y uno que trae siempre que las bolas, el foam y todo eso, está perfecta. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo por acá, y vamos a esperar unos minutitos, chicas, a que se conecten más personas. De hecho, me metí a bañar, ya ni siquiera me maquillé, chicas, ahora sí no me maquillé, y estoy en pijama, chicas, nada más me puse esta blusa para que se viera de arriba, pero estoy completamente en pijama. Me voy a poner un mandí, este, para que, para que podamos trabajar a gusto. Ok, hola, buenas noches, Paquita, Lorena, ¿cómo estás, Guillermina Arisa? Gaby Vera, Guillermina Arisa, Loris Chávez, Gaby Vera, Lidia Flores, Patricia de la Rosa, Ligia Yepes, hola, corazón, Claudia, Indy Ruiz, Zulicartaya, ¿cómo está hoy? Pues bien, chicas, pero, pues, estamos cayendo todos aquí con COVID, chicas. Bueno, aquí, aquí, aquí en la casa todavía no. Yo me hice la prueba anoche y mi prueba salió negativa, chicas, pero no estoy completamente bien, no sé si es por el cansancio de todo lo que he hecho, y todo lo que se me ha juntado, chicas, la casa, hoy tuve que ir a comprar un poquito de material, este, y pues las preocupaciones también están a la orden del día, chicas. Mi hija sí salió positiva COVID, mi yerno salió positivo a COVID, mi cuñado hoy salió positivo a COVID, entonces yo no sé, no sé, los demás no estamos saliendo. Les digo, hoy salí porque tuve que salir a lo que fui, entré a las tiendas, salí, compré y vámonos. Pero no, estamos muy bien, pero bueno, siempre echándole ganas de actitud, chicas, sale porque sale, ¿sale? Está preciosa, ¿verdad que sí, chicas? Hermoso. Es una bolsa, chicas, pensé que era un mandil, pero es una bolsa. Preciosa, muchas gracias, wow, está increíble, qué bonito ese bolsón. Qué bonita bolsa, maestra, muy buenas noches. Hola, Juana, Maricruz, Patricia, está muy bonita, muchas gracias. Y miren, chicas, de verdad, es un gusto. Angie Cambrón, ¿cómo estás? Déjenme voy por mi mandil. Es un gusto, chicas. Este, cuando yo recibo un regalo, me da, me, ay, me emociono. Bueno, me da un montón de gusto, chicas, y la verdad es que el, este, el hecho de que una clienta se tome el tiempo de estar comprando algo para mí. Aparte, ella es una clienta muy especial, chicas. Ella alguna vez me mandó una bolsa, una bolsa rosa, porque sabe que me gusta el rosa. Una vez también me mandó unos aretitos de abeja muy bonitos. Este, todo bien bonito, chicas. Es muy detallista ella. Pero bueno, este, hoy sonó mi campanita. Ay, qué bueno, muy bien. Flor de María, buenas noches, reincorporándome nuevamente en su clase. Muy bien, chicas. Y pues bueno, buenas noches, Charito, Luz Marina, María Hernández, Mabel Cecilia, María Eugenia. ¿Cómo estás, Silvia Patricia? Desde Santiago, Argentina, dice Tere Quintero. Eneida Sazueta, buenas noches, Janet. Ted, hola, Gloria Pérez, ya, Rosetta Yupanta, Guillermi Nariz. Ayúdenme a compartir, chicas. Miren, el día de hoy vamos a hacer apopeye. Y bueno, pues yo ya nada más, ya saben, hice la cara. Me costó un trabajón, chicas. Y no tengo idea de cómo vamos a hacer el cuerpo, pero bueno, miren. Ahí anda, ahí anda. Y aquí está. Yo no sé qué les parezca a ustedes, pero bueno. Bueno, a mí me parece que sí se parece. Ya nada más es cosa de que ustedes me digan si procedemos o lo echamos por la borda. A ver. Buenas noches, mis cintas. Y recuerden, chicas, que solamente nos quedan dos días para la preventa. Para que, si la quieren, chicas, acabo de poner otra vez mis aulas al 8 por 100. Es el último fin de semana que ponemos lo navideño al 8 por 100. ¿Por qué? ¿Por qué el último, chicas? Porque ya vamos a empezar a trabajar aulas navideñas y de Halloween. Bueno, entonces, hay que aprovechar que todas esas aulas están al 8 por 100 del año pasado, chicas. Están todas las clases en YouTube y ahí están los moldes. 8 moldes por 100, chicas. Acuérdense que el tren cuenta por 5 clases y el trineo cuenta por 3. Está igualito. Muchas gracias, Eneida. Pues qué bueno que les gusta, chicas, porque esto es en lo que vamos a trabajar hoy. Pero sí les voy a decir una cosa. Tengo que entregar esas plumas a como de lugar mañana. Entonces, les daré los moldes, chicas, ya en la tarde-noche. Porque no creo... Miren, miren esta cara que traigo. Yo no me había fijado, pero yo cuando uno se ve como, por ejemplo, ahorita en la pantalla, dice uno, híjole, mejor ni salgas, ¿verdad? Qué padre, Mari Reyes. Muchas gracias. Janet Godoy, Eneida Sazueta, Lorena Flores, Diana Gloria. Le quedó muy bien, dice Rosalinda Peña, Susan Casano. Ay, no, qué belleza. Gracias, chicas. Bueno, pues vamos a tratar de hacerlo de nuevo juntas. Ojalá que nos quede igual o incluso un poquito mejor. Y vamos a estar usando, chicas, una esferita del número 6. Para su cara y para sus cachetes, chicas, estaremos usando dos bolitas del 1A. Si tú, si tú, amiga, no tienes bolitas del 1A, vas a ocupar una bolita del 2. Miren la diferencia entre una y otra. Obviamente la diferencia es mucha, pero vas a tomar tu bolita del 2 y la vas a aplastar chiquita, pero aquí, miren, la mesa. La vas a ir así, haciendo, aplastándola, pero por todos lados. ¿Por qué, chicas? Porque, miren, esta es la del 1A y entonces cuando nosotros hacemos esto, miren, 1A y esta era la del 2. Y ya aplastadita, miren, se forma como más ovalada, chicas. Y entonces puede quedar del mismo tamaño de aquí. Y como solamente vamos a usar una parte de la bolita, chicas, entonces va a quedar muy bien. Esta es la opción para las que no tienen bolita del 1A. Yo estaré usando bolita del 1A. Si tú no la tienes, haz una bolita del 2 así, aplastadita con todas tus fuerzas, así, y dándole, rodándola para que se aplane por todos lados parejo y nos quede del mismo tamaño que la del 1A. Ahí está la muestra. Sí se puede. Hola, saludos. Dice Ana, tita, y buenas noches. Nancy, cosa chica, si alguien ya me pagó sus moldes de retro. Bueno, y yo no se los he mandado, mándenme un mensaje, acuérdeme, por favor, y con mucho, mucho gusto se los mando, ¿sale? Bueno, vamos a ver, chicas. A ver, a ver, déjenme poner por acá, porque ya empezamos con los watts. Ya empezamos con los watts. Entonces. Bueno. Dice por aquí. Bueno, pati, muy bien. Y bueno, déjenme ver por acá una foto que tengo. Bueno, chicas, perdón. A ver, voy a quitar este, este cargador y se lo voy a poner al teléfono que estamos usando, chicas. Para evitar relajito de que se me, de que se me acabó la pila en media transmisión, ¿no? Bueno, ahora sí, chicas. Ciento, 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 cuarenta y siete personas. En este instante, chicas, vamos a empezar y vamos a tomar nuestra esferita del número seis. Dice Mari Rodríguez. Dice Mari Rodríguez. Buenas noches, yo, yo me la hice. Pero bueno, en fin. Dibujitos de Ael, buenas noches. Hola, dice Susan. Yo por aquí, buenas noches. María de Lourdes, bendiciones, gracias. Mi estimada mí, será, por favor, que puede medir con cinta métrica. Las bolas, pasa que en otros países, las medidas difieren. Yo la veo desde Bolivia. Claro que sí, mira. Te voy a invitar a que me mandes un mensajito a este número. Veintidós, veintiséis, este primer número. Veintidós, veintiséis, seis, tres, cuatro, nueve, seis, cuatro. Y te proporciono la lista de las esferas. Cada una, por ejemplo, la del cero y cuánto mide de circunferencia. La del doble cero y cuánto mide de circunferencia. Y así sucesivamente, chicas. ¿Sale? A ver, aguántenme. Aguántenme, por favor, que me esté llegando un mensaje familiar. Ok, nada más, no un minutito, chicas, en lo que se juntan más. Gracias. 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 Qué necesitas. Gracias. Yo tengo a puntadas las personas que me han comprado. De miren. Vean. Dos, cuatros, seis, ocho, diez, doce, catorce personas son las que han adquirido, adquirido el aula. Y pues ya se acaban dos días, chicas. Y ahora sí empiezo, con precios normales, puse mi promoción de ocho moldes navideños y de Halloween por cien pesos, chicas. Si alguien le interesa y le faltano moldes de año pasado, pues ahí esta su oportunidad. entonces sí, no pues descanso sí, comida caldosa lo más que se pueda obvio sin quemarse, pues sí chicas pero bueno, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros y por lo pronto pues vamos a seguir trabajando con todo yo la quiero, claro que sí Laura Barrientos no seas malita, déjame un mensajito por aquí, miren, ahí tenemos cuatro de las aulas, Heidi Sailor Moon, Sandy Bell y Candy Candy chicas y vamos a continuar con Popeya y en la siguiente clase que no sé si sea mañana o el lunes con oliva y terminamos chicas ¿sale? ya, vamos a empezar chicas, una bolita del 6 circunferencia 22 centímetros para que la tengan entendida todas ustedes, la del 1A chicas esta bolita que vamos a usar para los cachetes, tiene una circunferencia porque esa no viene no viene en la este en la tabla de medidas chicas, es la única esfera, ni esta ni la del 5A vienen ahí no vienen, tiene del 0 tiene 10, 11 centímetros chicas, 11 centímetros tiene la del 1A está entre la del 1 y 2 que es 9.4 y 12 esta tiene 11 centímetros así que si ustedes aplastan su bolita del 2 verifiquen que les quede de 2 centímetros ¿sale? vale entonces aguanten ah ok, pues entonces nada más avísale a Marcia que se lo dé a ella a él y ya el día que vea este Pedro Ali para el fofucho pues ya le mando también su encargo bueno chicas ok vámonos vamos a cortar chicas fíjense bien vamos a marcar aquí la circunferencia de la esfera ahorita juntas chicas vamos a tener que solucionar lo del cuerpo porque nunca lo he hecho y ya vi que él es chaparrito de hecho lo veo al lado de Oliva y es chaparrito ¿verdad? miren fíjate que yo no hago fofuchas pero desde que empecé a ver tus clases me ha encantado tu trabajo y creo que me encantaría intentar aprender a hacerlo lo que lo que curso ¿qué curso me recomiendan? las plumas chiquita las plumas te las recomiendo mucho porque siempre que empieces empieza con plumas para que una vez que dominas el termoformado en piezas pequeñas puedas darte la confianza de termoformar en piezas grandes sale Chelita Blanco Araceli Sosa buenas tardes bueno ahí tenemos chicas miren marcada la mitad de la circunferencia bueno de la bola y vamos a cortar chicas un dedito más adelante a ver déjenme ver no vaya yo a a regarla por aquí y no vamos a cortar chicas miren lo que estoy cortando vean ahí se ve claramente y si ustedes se ponen a ver el ancho es el ancho de un dedo miren sale ahorita vamos a medir en centímetros que ancho tiene de la línea media hacia adelante vamos a tener la regla y aquí nos dice que mide 1.5 corazones 1.5 hola Isabel como estás que gusto mirarte Maru Castillo buenas noches maestra gusto saludarla a mi me da más gusto verte por aquí Maru muchas gracias bueno ahí está miren esta es la parte que nos va a quedar ahora vamos a poner así nuestra bolita con lo plano para abajo sale y vamos a cortar al lado chicas uno y luego así y digo así para que vean su corte chicas para que ustedes vean su corte y sepan por donde cortaron miren así se ve de atrás y así se ve de adelante chicas fíjense bien lo que voy a hacer voy a tomar mi cúter y voy a rebajar un poquito más de aquí poquito chicas no crean que es gran cosa y ahorita vamos a usar nuestra lija para lijar y rebajar un poquito más ok bueno a ver vamos a traer nuestra lija chicas y vamos a empezar fíjense que forma tiene vamos a empezar lijando y quitando todos estos bordes todos estos filos que dejó el cúter pero acá abajo no hay problema la cosa es que queremos que esto quede bien termoformadito que al final de cuentas chicas vamos a mochar pero bueno no vamos a mochar tanto vamos a lijar de aquí de los lados donde hicimos estos cortes para que se queden redonditos miren miren vean sale entonces ay 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 ya está viva vamos a seguir vamos a quitar estos filos el costo es de 30 pesos con 80 huevit wow con 80 huevitos pero el envío está caro es 85 pesos y pedí paquetes 8 paquetes para que me saliera gratis fueron 240 está perfecto está perfecto eso ay nene ya no seas malas si me puedes regalar el el este enlace para para comprarlos ahí en mi watch o si no los dejas aquí me lo dejas en el watch estaría todavía mejor bueno ya estamos por aquí chicas terminando de darle redondez a esta parte porque quiero que quede así miren ya no se le ven marcados los filos y ahora chicas vamos a traer nuestra bolita del número 2 del número 1 ah chicas y vamos a cortar que no sé si a la mitad no un poquito más de la mitad chicas es que sí a ver vamos esta es una ¿dónde quedó la otra? acá está acá está es un poquito más adelante de la mitad chicas miren les voy a enseñar dónde está la rayita de unión miren es solamente un poquito más adelante ¿listo? ok bueno ya la tenemos así chicas y ahora lo que vamos a hacer es cortar esta parte chicas planita de las dos bolas para que las peguemos chicas y embonen justamente así ok déjenme ver vamos a cortarles un poquitín más un poquitito un poquitito más ok la idea chicas es pegarlas y que queden unidas de esta manera parecen unas pompas ¿verdad? unas pompas por acá ahí está y vamos a pegar de esta manera chicas así así es como lo vamos a dejar ¿sale? bueno vamos a dejar que se sequen chicas y la idea es que esto vaya exactamente aquí y ahorita se ve raro pero no se va a ver así todo el tiempo mientras esto se seca chicas porque necesito que estén bien duritas es más vamos a pegarlas de una vez aquí está la parte de abajo a ver cuál fue la parte que lijamos cuál fue la parte que no esta fue la parte que lijamos ok vamos a poner chicas prácticamente hasta abajo pero pongan suficiente pegamento y vamos a colocar ahí esta estas bolitas miren así fíjense todo el espacio que tiene arriba de hecho si ustedes ponen de lado su pieza se va a ver así nada más vean la de frente para que vean que quede bien bien centrada ¿sale? ahí está la vamos a dejar secar chicas y en lo que eso sucede vamos a traer una esferita del número cero esta bolita tiene una circunferencia de 6.3 chicas es la esfera más pequeñita de la lista ¿sale? Isabel Sarsa se ve bien difícil este pues fíjense que yo de pronto le sufrí vamos yo espero que lo recuerde bien el problema aquí chicas es termoformarlo porque miren yo con todo y lo que pude hacer miren tiene pliegues o sea por más que quise estirarlo no me salí de hecho rompí dos veces el foamy esperemos vamos a prender la plancha esperemos que aquí no nos pase lo mismo ¿sale? pero bueno vamos a ver chicas estamos juntas en esto ¿vale? Nancy García buenas noches a lo mejor si lo hacemos más chiquito pues sería más fácil termoformar ¿verdad? bueno chicas vamos a tomar esta esferita del número 0 y lo único que le vamos a hacer es cortarle una mínima pieza hasta abajo miren nada más una piecita así de pequeñita y vamos a traer nuestro pegamento a ver aguántenme porque este pegamento tiene aquí una basurita y me va a estar estorbando aguántenme miren miren la basura ok a ver si no dejaron de pegar mis tijeras bueno y voy a llenar este de una vez le vamos a poner el pegamento gracias Eneida muchas gracias ahí está bueno ya que está así chicas vamos a traer por acá miren este frasquito que yo no estoy usando ahorita y también está bueno verdad sí bueno vamos a poner nuestra esferita estamos esperando a que se caliente nuestra esfera grande nuestra esfera nuestra plancha chicas y vamos a cortar un pedazo mucho más grande que esta bolita chicas porque mi idea es termoformarla toda de arriba hasta abajo y aunque es chiquita pues queremos que cubra muy bien y miren que tamaño es la bolita y que tamaño es el foamy sale y bueno en lo que esto pasa chicas también vamos a cortar una pieza más grande digo no la pueden cortar más grande que su plancha porque no va a tener caso pero quiero que vean de qué tamaño está esto y de qué tamaño está esto es un pedazo muy grande cortenlo más o menos del tamaño de su plancha no tiene caso que lo corten más grande porque no lo va a calentar de acuerdo entonces bueno vamos a esperar que esto caliente parece que ya está sucediendo ya ya cuando yo la abro y siento el calor aquí chicas es porque la plancha ya está voy a llevar este foamy al calor mis usted también compró el pegamento en modateras de 9 pesos que te cuento si compré y pedí 30 piezas pero me dijeron que estaban equivocados que no habían salido miren traemos y termoformamos hasta abajo chicas y bueno yo tontamente les dije bueno pues entonces cámbienmelo por otra cosa y me mandaron foamy esclar hasta que se les dio la gana verdad pero bueno a mi no me mandaron mis cola loca chicas me lo cambiaron bueno mis cola loca mis pega fuertes me los cambiaron por silicón por foamy perdón ahí está chicas sale ya ahora lo que voy a hacer chicas es cortar el exceso miren como quedó bien termoformadita y eso es gracias a que agarramos un pedazo grande y que lo termoformamos muy bien y miren ahí está sale yo lo que voy a hacer aquí chicas porque la quiero un levecito más grande es termoformarla dos veces o sea aquí ya está una y vamos a termoformarla por segunda vez haciendo exactamente lo mismo esto es nada más para darle un poquitito más de tamaño a la a la nariz sale porque si yo pongo la del doble cero chicas ya es muy grande y luego forrada pues va a ser mucho más grande entonces tampoco quiero miren lo mismo y ponemos su silicona hasta abajo tampoco quiero que sea más nariz que cara verdad mi siempre tiene la quesadillera prendida o la apaga por momentos a ver espérame estiro y llego hasta abajo mira amiga cuando doy clase regularmente la tengo prendida las dos horas cuando no estoy dando clase chiquillas y yo veo que me voy a tardar por ejemplo pintando una cara o cortando cabello o algo la apago esta chica se está conectada en este momento a esa torre y cada piso de la torre chicas tiene un apagador entonces si yo quiero apagarla no la desconecto nada más aprieto aquí porque en ese piso solamente tengo conectada la quesadillera entonces ya cuando la quiero prender ya nada más apretamos aquí y ya se prendió de nuevo entonces esa es una ventaja también que tengamos un apagador para nuestra plancha para no estar haciendo esto de conectar desconectar porque si no vamos a descomponer el cable chicas de tanto estar jalando aquí en Bolivia no hay que salir pero seguramente hay sanducheras seguramente hay creperas y también te sirven corazón aunque tengan figurita miren vamos a hacer lo mismo cortamos y quitamos el exceso igualito que hace rato ¿sale? entonces yo creo que para este momento chicas miren ya está doble termoformado vean para este momento pues esta pieza ya pegó y ahí viene lo bueno chicas vamos a empezar a darle batalla a este Popeye chicas no sé si me salga la primera lo aclaro espero que no se me desesperen Gemma ¿qué tipo de pistola y pegamento recomienda? mira chiquita yo uso esta pistola es una marca Surebonder y es de este la compré en Amazon me costó 380 pesos o 280 bueno entre 300 200 y 300 no 300 y 400 pesos pero que creen chicas hay una compañera aquí que se llama Pili y es de aquí de Puebla y ella me dijo que hay una calle aquí en el centro cerca de los cinemas cerca de la catedral este donde venden las pistolas una pistola de punta fina con apagador este pero es de las chinas chicas y que le costó 45 y le ha salido muy buena dice que no escurre y estoy desde cuando que voy por ella pero de verdad chicas ahorita ando miren aquí aquí acuérdense que yo un jueves si y un jueves no doy un pago muy grande chicas nada más echenle echenle lápiz un jueves si y un jueves no doy un pago de 4000 pesos chicas entonces este jueves que paso fue el día de mi pago y entonces chicas hasta acá miren hasta acá estoy y entonces pues apenas estoy completando lo que pedí para completar y pues ahorita tuve que ir por unas este como se llama unas bueno no unas láminas unos pliegos de color carne que ya casi no tengo este y por unas pinturas que también la blanca y la negra chicas ya ya estaban dando las últimas entonces bueno voy a llevar esto al calor mis está desfasada la voz no 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 a ver se oye desfasada pues ya lo voy a dejar así chicas a ver voy a poner silicón aquí donde está la línea media vamos a ver si en este intento sale sale a ver estiro y bajo lo más que pueda lo más que pueda chicas para que me quede bien termoformado y miren si quedo por lo menos a la mitad sale vamos a ver vamos a ver mi transmisión está retrasada pues saben que chicas no tengo de otra más que salir del video y volverme a meter y pues dejar el video en dos partes no me gusta no me gusta me choca pero que hago ahorita regreso me acompañan de regreso ya somos doscientas ojalá y estas doscientas me acompañen